La Cumbancha es un ritmo 100% autóctomo del municipio de Nuquí. Y la Cumbancha nace por nuestros padres, por nuestros ancestros, para divertirse. Después que ellos se tomaban un trago de biche, ellos pensaban que la música fundamental la tenían que ellos sacar. La letra nace de cualquier suceso que le ocurra a un pescador, a un agricultor, a una mujer que vaya a recolectar conchas al manglar, o a una partera que esté recibiendo un niño y suceda algo. Entonces nos cuentan esa anécdota y desde allí le sacamos una canción. Se nos vino a la idea, a Jorge Enrique, a este negro que está hablando, y a mi compañera Cándida, que debiéramos de hacer una exaltación a la música que se ha venido por años y décadas tocando, y que se fue perdiendo para ir contagiando a nuestra comunidad, que la Cumbancha es la música ancestral de nuestros pueblos, y no la podemos dejar que se pierda. El festival es con el propósito de fortalecer la música tradicional ancestral, y que el mundo conozca que acá hay una música, y que acá hay una cultura, y estamos aquí. La Cumbancha es la música, significa cultura, significa biche, significa vida. Cumbancha. Cumbancha es música, vida, cultura, biche. Porque a donde toca sale un tambor en nuestra cultura, ahí está el biche. Cumbancha es música, mueve, quiere, quiere que se pierda.